Hola. A veces, tienes que ser el primero en hacer algo para que las personas que te rodean se sientan seguras y te sigan. Las relaciones pueden distraerte porque hoy puede haber algún problema que requiera que tú lo manejes. Para seguir persistentemente un plan de mejora de la salud, es necesario contar con una buena disciplina. Cree que los resultados que obtienes la pena. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna está en tránsito por el signo de Tauro en la vibración del 6 y los planetas Saturno, que es tu regente, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados. Hoy jueves hay una conjunción de tu regente, Saturno, con el planetoide Plutón, ambos retrógrados. Sé muy cuidadoso a la hora de emitir una opinión o un juicio sobre determinada situación. En estos momentos la luna, en el elemento tierra, se combina con otros aspectos planetarios en tu horóscopo y tiende a volverte algo impulsivo a la hora de tomar decisiones o comunicarte con los demás. Felizmente, si te guías por tu sentido común e intuición lograrás grandes resultados pues el tono imperante en tu horóscopo es positivo y de aciertos con el trino entre tu regente y el planeta Urano que al estar a 120 grados, compensan y neutralizan los efectos de los mismos. Sin embargo, debes actuar con más tacto para no ahuyentar a tu pareja con actitudes agobiantes. Si te sientes atado a una persona que no llena tu vida interior recuerda que el amor no es una esclavitud ni imposición, sino una unión feliz de mutuo acuerdo. Cuando no funciona de esa manera algo está marchando mal entre los dos. Es hora ya de organizar mejor tu agenda para que puedas disfrutar de más espacio libre para cuidar tu salud adecuadamente. El tiempo dedicado a tus ejercicios se te recompensará con creces. Sestil de Neptuno Podrás demostrar tu conocimiento a tus empleadores al combinar tu experiencia con un toque de originalidad. Pronto conseguirás un aumento de sueldo o una promoción a un puesto donde te sientas a tus anchas. Es posible que se te acerquen algunas personas de confianza que desean poner un pequeño negocio por cuenta propia y recaban tu cooperación y experiencia. Vale la pena tomar en cuenta esa oportunidad y no dejar que se te escape de las manos. Tarot y horóscopo de hoy, jueves 22 de agosto de 2024. Aries Aunque las conversaciones con amigos cercanos, socios y cónyuges saldrán bien hoy, no obstante prepárate para tener que llegar a acuerdos con los demás. Sé complaciente. Te sentirás más en tu derecho de actuar como creas conveniente. Se avecinan buenas noticias financieras. Cada vez estás siendo más creativo en tu vida amorosa. Aprovechalo para sacar lo mejor de tu relación y cambiar tu forma habitual de hacer las cosas. Aries, si estás soltero, se avecina un encuentro muy prometedor. Día maravilloso para reuniones o encuentros con amigos. Deseará planear una de esas reuniones inolvidables, con la participación de mucha gente, en donde no faltan la buena comida y bebida. Disfrute a pleno y llévese todos los elogios por el inolvidable evento. Luego de pegarse más de un golpe contra las paredes de lo establecido, más de un carnero reconocerá la necesidad de incorporar innovaciones. Aunque el impulso es vital para llevar adelante cualquier proyecto, a veces es conveniente detenerse a pensar si van por el camino correcto. Llegarán a sus oídos noticias sobre alguien que fue muy importante en el pasado. Esto podrá sumergirlo en una cierta melancolía. No se deje vencer por los recuerdos. Estás ahora en un buen momento, Aries. Has empezado a solucionar ciertos temas de tu vida que influían a diario negativamente en todos los demás. Hoy quizá te atrevas a dar un paso adelante en una cuestión que ya deberías haber solucionado hace tiempo. Por algo se empieza. Pero no esperes que los resultados de tu acción sean inmediatos. Todo requiere su tiempo y es probable que todavía tardes un poco en empezar a sentirte mejor. A partir de ahora las cosas irán por el buen camino hacia un futuro prometedor. Procura esforzarte un poco más a diario en el trabajo y cuida la puntualidad en todo momento, Aries. Es muy importante y hace que los demás se creen de ti una opinión favorable. Llegar tarde por costumbre hace que parezcas poco fiable. Recuérdalo a partir de hoy. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 12, 16, 18, 19, 24. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Tauro. En los próximos días, podría surgir una oportunidad laboral, sobre todo si trabajas en el sector medioambiental o de bienes de lujo. Un buen comienzo que podría ayudarte a recuperarte y abrirte nuevas puertas. La luna te ayudará a influir y a convencer. Tauro, no te dejes intimidar por tus propias vacilaciones. En lo que respecta al amor, hoy te resultará difícil contener tu entusiasmo. A través de ello, lograrás acercarte aún más a tu pareja. Tu audacia es una cualidad positiva. Sabido es el amor de Tauro por los placeres de la buena mesa. Pero si no se mesura un poco, sólo logrará que ninguna prenda le siente. Controle su ingesta o dispóngase a renovar todo su guardarropa en los próximos meses. Además de exponer su salud a nuevas afecciones. Modere su comportamiento. En esta jornada debe tomar enérgicas medidas para solucionar un problema conyugal o familiar. Será la mejor forma de impedir que se multipliquen las complicaciones. No descuide el ámbito doméstico. Buena jornada además para terminar el día participando de alguna reunión o evento social. No desperdicie esta noche y conozca gente nueva. Hoy, tus números de la suerte serán 10, 12, 15, 30, 31, 37. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Tienes hoy la intuición potenciada, Tauro, pero no te va a servir de mucho si optas por tomar a diario decisiones contrarias a lo que piensas realmente. No te dejes condicionar. Procura seguir a tu voz interior, aunque no siempre te conduzca por el camino fácil. Si te sientes estancada es precisamente por esto, porque lo que decides no te acerca a tus objetivos. No hagas nada que no te lleve claramente a tu meta o te acerque a ella. En el terreno sentimental, hoy es un día muy favorable en el signo de Tauro para las parejas de largo recorrido. Estará potenciada la expresión del amor, tanto en su parte física como emocional. Y estás sentimentalmente libre, hoy es un día propicio para enamorarte locamente, de tener un flechazo o de vivir un romance de película. Géminis. La suerte estará contigo en los pasos que des hoy. Por ejemplo, es el momento de considerar una inversión financiera y de reorganizar tu presupuesto. Tu amor por darlo todo consumirá tus reservas de energía. Tienes la intención de dejar tu huella allá donde vayas. No esperes que los demás te dejen hacerlo sin oponer resistencia. Hay que decirlo, sabes defenderte. Géminis, hace falta ser una persona serena y decidida para mantener tu posición. Buscará la forma de equilibrar el trabajo con el ocio y encontrará la manera de estar en contacto con la naturaleza. Si lo logra, brotarán de usted ideas muy creativas que sorprenderán gratamente a sus jefes directos y ganará su apoyo. De esa forma conseguirá sentirse muy bien. Si le resulta posible, intente que esta forma de trabajo se extienda unos días y no quede solo en el de hoy. Gracias al respaldo de Mercurio participará en política o en movimientos espirituales. Dedicará su tiempo a difundir su modo de ver la vida. Disfrute de esta actividad atípica que los astros le predisponen para el día de hoy. Las cosas que te ocurren a diario, Géminis, te están generando una tensión que no consigues controlar y por eso por la noche te cuesta conciliar el sueño. Hoy evita cualquier situación que te cree estrés. No te involucres en ciertos temas como sueles hacer. Deja que los demás arreglen por sí mismos sus problemas. Crees que les ayudas pero lo que haces es convertirte en una protagonista más del conflicto y sufrir. Si hoy en la calle, en el bar o en el trabajo presencias una discusión, déjales que se las apañen, no intervengas para nada y te ahorrarás una innecesaria pérdida de energía. En el amor, sigue con tu táctica de no darlo todo en bandeja. Hasta rogar un poquito a diario, coquetea, seductora Géminis. Es el comienzo de una posible relación y todos estos juegos están permitidos. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 5, 12, 22, 27, 43. El verde fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Este es un día en el que mantendrás la atención en lo que es importante y la luna te permitirá mantener el rumbo y evitar extenderte demasiado. Si tienes un proyecto a largo plazo que completar, lo abordarás de forma lenta y constante. Hoy te resultará difícil calmar tus sentimientos amorosos. Cáncer. Esta es la manera en la que lograrás fortalecer mejor tu relación con tu pareja. Tu audacia es un buen augurio. Hoy, tus números de la suerte 15, 24, 25, 30, 38, 47. El naranja fuerte será tu color de la suerte. En esta jornada tenderá a derrochar. Sentirá que el dinero ahorrado le quema en las manos y seguramente no le dará el mejor uso. No haga caso de las especulaciones financieras y evite salir de su casa con demasiado dinero. Podría lamentarlo. Los influjos astrales lo convertirán en un cangrejo fiel y sumamente protector de su pareja, que hará lo que esté a su alcance para brindarle felicidad. Disfrute de este hermoso momento de plenitud junto a su media naranja. En la jornada de hoy, intente que su amor por las cosas lindas que tiene la vida no pase exclusivamente por los placeres de la buena mesa. Terminará por extraviar su silueta y le costará mucho tiempo volver a recuperarla. Poco a poco, pero a diario, cáncer, se van introduciendo pequeños cambios en tu vida, la mayoría involuntarios, pero que te sentarán bien. Forman parte de la evolución y el progreso. Estás viendo ya desde otra perspectiva ciertos temas que te preocupaban. Quizá contemplas la posibilidad de buscar un nuevo empleo y te has fijado nuevos horizontes. Ya no sientes temor por el riesgo que esto supone. Hoy es un buen día para empezar a planificar ese viaje que llevas tiempo deseando realizar, aunque sea a medio plazo. Explora a diario las posibilidades que tienes de hacerlo realidad. Estás ahora en un buen momento para aceptar de nuevo el amor que te ofrece la vida. No te quedes esperando, cáncer, sal de casa, reúnete con tu gente y conocerás a alguien que será muy importante en tu futuro. Leo. Hoy podrás expresarte de forma espontánea y con más libertad. Es una ocasión que no puedes dejar pasar. Tu vida amorosa dominará y equilibrará tus niveles de energía. Muéstrate tal como eres y saldrás ganando. Tu expresión más alegre atraerá favores, a veces inesperados, y tu encanto hará que seas maravillosamente persuasivo. Leo, es un buen momento para establecer una mejor comunicación y hablar de tus deseos con tus allegados. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 13, 15, 18, 29, 37. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Hoy más que nunca, debido a la luna libriana, los leones estarán dispuestos a amar y ser amados. Gozarán terriblemente con su pareja. Disfrute de la jornada. Si es un león solitario, buscará con éxito a una persona con la que vivirá grandes momentos de romanticismo. Salga y piense en disfrutar la jornada que las situaciones se darán sin que usted interfiera. Sobre el cierre de la jornada, debido al panorama astral prevaleciente sentirá una indefinible tristeza, algo de angustia existencial o, bien, un sentimiento profundo de frustración. No tema. Estas sensaciones pasarán y se irán diluyendo con el correr de las horas. Sea fuerte y no se deje vencer. Si eres de las Leo que en estos momentos se encuentra sola a nivel sentimental, es probable que hoy amanezcas con esa sensación nostálgica que te puede arruinar el día o incluso la semana entera. Seguramente has rechazado algunas propuestas y es que en el fondo sabes que a diario esta soledad te está viniendo muy bien para reflexionar y no precipitarte en una elección tan importante. También estás apreciando la libertad que comporta no depender a diario de otra persona. Pero si hoy estás sintiendo una cierta tristeza, esto te indica que esta etapa tiene que finalizar, que ya le has sacado todo el provecho posible. Leo. No te dejes abatir y empieza a salir hoy mismo de nuevo con los amigos y abrirte al amor. No te costará nada encontrarlo. Estás en racha. Virgo. Hoy puedes lograr mucho porque los aspectos planetarios son favorables. Tu intuición te guía en la buena dirección. Se avecinan fiestas, no las rechaces. Necesitas cambiar de aires y recargar las pilas. Tómate un tiempo para ti, estás demasiado agotado. Virgo, ya no es tiempo de soñar, sino de ser constructivo y eres consciente de ello. Sin embargo, asegúrate de no perder de vista tus sueños, ya que son la base de lo que quieres construir. Aléjese de las personas que en realidad no son de su agrado si no quiere pelear por nimiedades. No se exponga a esas situaciones. Su amigo o conocido cercano de acuario le ayudará a encontrar un nuevo camino, en especial para reconocer sus necesidades profundas. Cooperará para que usted se acerque a lo que le gusta. A Virgo lo que le gusta es fundamental, pero lo sacrifica en función de mantener una imagen frente a los demás. Tenga presente que no intentar un amor que promete es la mejor manera de darse por vencido de antemano. Si usted cree que se trata de la persona correcta y no hay nada a su alrededor que le señale lo contrario, no renuncie. Se te puede presentar hoy la opción de cambiar de rumbo profesionalmente, Virgo. Podrían ofrecerte algo que te daría muchos beneficios en el futuro. Tienes ahora la oportunidad de dar un giro importante a tu vida. No estés tan pendiente a diario de las consecuencias que puede tener el día de mañana porque seguramente te equivocarás en tus apreciaciones. Céntrate en el presente y disfrútalo. Ahora no es momento de pensar gastos elevados de dinero. Es hora de liquidar deudas pendientes y de evitar adquirir otras nuevas. Te convendría incluso ahorrar un poco a diario. En el terreno sentimental, si llevas ya tiempo junto a esa persona que ocupa tu corazón, va siendo hora de dar un paso adelante y apostar por un compromiso, Virgo. Buen día para concretar estos aspectos que dan solidez a una relación de pareja. Hoy, tus números de la suerte serán 6, 9, 10, 21, 37, 47. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Libra. Hoy tus pensamientos y tus sentimientos están alineados. Todo es armonioso, especialmente en el trato con otras culturas y países extranjeros. Los viajes te seducirán. Serás popular entre todo el mundo. Los juegos de palabras no te ayudarán a parecer convincente. Si puedes ser más diplomático y directo, podrás alcanzar tus objetivos de manera eficiente. Libra está saliendo de tu caparazón y tendrás los medios para una satisfacción más genuina e inmensa, con total confianza. Tu pareja estará receptiva. Un nativo de Libra le enseñará a comprender su relación laboral. Le ayudará a dejar métodos antiguos e incorporar nuevos. Trate de seguir sus consejos sabiendo que para que haya lugar para lo nuevo, tiene que morir lo viejo. Libra lo ayudará con gusto. Esta es una buena oportunidad para verse en su propio espejo. Además, verá hoy que su seducción deslumbrará como un prodigio, así como su inteligencia. Sabrá capitalizar sus ideas que no tendrán límites. Aproveche estas situaciones en su ámbito profesional y saque partido teniendo en cuenta las posibilidades de obtener un ascenso como premio. Adelante. Tienes que recuperar hoy tu capacidad de intuición, Libra. A diario te has dejado absorber demasiado por otros temas y no escuchas a tu voz interior. Te ahorrarías muchos quebraderos de cabeza si lo hicieras. La intuición solo te funcionará si estás atenta a las señales, pero si tienes la cabeza en otra parte difícilmente podrás captarlas. En el ámbito laboral estás ahora en un momento de cansancio, te aburre soberanamente hacer todos los días las mismas cosas. Intenta hoy echar mano de tu imaginación y buscar razones que te motiven, creativa Libra. También esto depende a diario de tu actitud mental y puedes cambiar la perspectiva si lo deseas. Y si lo que quieres es cambiar de trabajo, empieza a dar los pasos necesarios para ello. Hoy tu amor traerá noticias que os harán muy felices a ambos. Hoy tus números de la suerte serán 2, 5, 8, 11, 40, 45. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Escorpio. Tu reputación brillará hoy. Es hora de mostrar a quienes te rodean que hay ciertos límites que no se deben cruzar. No te impacientes demasiado por la magnitud de tus proyectos. Planifica a largo plazo sin la influencia de los demás. Los sentimientos de nostalgia te frenan y en realidad enmascaran tu miedo a involucrarte más. Sal de tu caparazón y ábrete a los demás. Escorpio, no estaría de más que fueras un poco más ahorrador. Hoy tus números de la suerte 5, 13, 16, 33, 37, 47. El marrón fuerte será tu color de la suerte. En esta jornada usted puede ser el guía que un cangrejo necesita para recorrer un camino más personal. Los cáncer tratan siempre de agradar, siendo seductores y diplomáticos. Sin embargo, tienen dificultades para descubrir sus propias posibilidades y sus propios deseos. Ayúdelo y el cangrejo siempre estará a su lado. Mucho cuidado. La luna desde un signo hostil puede hacer que hoy aflore el aspecto más negativo del carácter de los escorpianos. Mantenga la calma y trate de pensar dos y hasta tres veces antes de reaccionar, principalmente en su ámbito familiar. Los nativos de este signo sentirán hoy que luego de una noche mala, se abren nuevos horizontes mucho más ricos y prometedores. Hoy, Scorpio, quizá tengas un tropiezo dentro del ámbito laboral. Algo no te saldrá como esperabas o puedes cometer un error que podías haber evitado. No lo aprecies como algo negativo porque podrás aprender mucho de esta experiencia y te va a resultar muy útil a diario de cara al futuro. De momento has aprendido que has de prestar más atención y poner los cinco sentidos en todo lo que haces. Piénsalo y te darás cuenta de que se trata de una ocasión para aprender y progresar. En el terreno sentimental, a diario estás forzando una situación pero no te ha dado buenos resultados. Abandona este camino porque está visto que no es el adecuado, Scorpio. Deja que las cosas fluyan, no intervengas. La vida te llevará hacia lo que es más adecuado para ti, aunque ahora no lo comprendas. Sagitario. Los viajes son un tema fuerte en tu carta natal en este momento, lo cual es una buena noticia porque eres el viajero del zodíaco. Las relaciones con socios, amigos cercanos, así como grupos, son particularmente cálidas y gratificantes hoy. Disfrútalo. Estás rebosando de sentimientos benévolos hacia quienes te rodean. Tu vida emocional es más importante que cualquier otra cosa. Una oportunidad de cambio te toma por sorpresa. Sagitario, recupérate y tómate tu tiempo antes de tomar decisiones radicales. Preste mucha atención en esta jornada e intente no accionar precipitadamente, con planes mal elaborados que echarían a perder todo lo que hasta el momento es un éxito en el ámbito profesional. Sepa moderarse a tiempo. Gracias a los impulsos de la luna acuariana llevará este día con un dinamismo, un ardor y un entusiasmo desbordante bien típico en Sagitario. Aprovechelo a pleno para realizar todas las tareas del hogar que tenía un poco atrasadas y que requieren de su inmediata intervención. Trate de mantener la prudencia en todas las áreas de su vida. La gravitación adversa de Marte puede hacer que cometa más de un error en el plano hogareño. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 7, 17, 26, 31, 39. El gris fuerte será tu color de la suerte. Si acusas hoy el síndrome de lunes, con el humor por los suelos, Sagitario, recuerda que el trabajo necesita también estímulos a diario para que no se convierta en una rutina insoportable. Utiliza tu imaginación para experimentar nuevas formas de realizarlo. Organízate para hacerlo más rápido y con mayor calidad. Ponte objetivos que cumplir a diario. Eres una maestra en idear nuevas cosas. Sagitario, asume este reto diario para que la vida se te convierta en algo más ameno para ti. Hoy aprovecha para celebrar lo mucho que has progresado. Queda a la salida del trabajo con tus amigos y, por supuesto, con tu pareja. Rodéate de la gente que te quiere y te sentirás reconfortada. Hoy además la persona que amas puede darte una buena noticia. Es algo que os beneficiará a ambos y que te hará muy feliz. Capricornio. Tendrás medios y maneras de evitar complicaciones y mostrar tus valores de forma directa y más firme. Vigila lo que comes, ya que corres el riesgo de sufrir trastornos digestivos, pero tu salud general es excelente. Un proyecto importante está en proceso de gestación. Necesitarás confiar en el tiempo y la paciencia para salir adelante. Un soplo de aire fresco soplará en tu vida. Capricornio, estarás más relajado, disfrutando del impulso que esto le dará a tu moral. Si pertenece al grupo de los típicos capricornianos que gustan de tener todo en orden y bajo control, sería bueno que tampoco dejara escapar a su salud. No le vendría mal un chequeo médico al menos para estar convencido de que todo está bien. Saque turno hoy mismo. Preste atención a este consejo. No se queje si su pareja no reacciona de la misma manera que usted esperaba que lo hiciera. Al fin y al cabo, no tiene nadie la obligación de ser perfecto. Busque la forma de que se encuentren en el diálogo y la comprensión y evite estos reproches que no lo llevarán a ningún buen sitio. Usted conoce mejor que nadie a su pareja. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 14, 19, 23, 29, 41. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Si te has empezado a dar cuenta de que en ciertos temas laborales a diario no hacías lo correcto, Capricornio, hoy es el momento de empezar a hacer cambios para que tu avance no se detenga. Algunas veces tú misma te has puesto barreras que te han impedido progresar más rápidamente. Este tiene que ser hoy tu principal objetivo. Si crees que en otro lugar conseguirías mejores resultados, considéralos seriamente, pero actúa de forma que salgas por la puerta grande y procura que esa puerta no se cierre, por si en el futuro decides regresar. Nadie sabe lo que nos deparará el futuro y es bueno contar a diario con la opción de recuperar lo que dejamos atrás. En el amor, recuerda que no es positivo anclarse durante mucho tiempo en una etapa, Capricornio. Las relaciones necesitan evolucionar. Acuario. Hoy haz algo diferente. Modifica un poco las cosas. Necesitas un cambio de aires y algo de estimulación divertida. Las relaciones con los demás son cálidas y amistosas. Es un gran día para socializar y disfrutar. La suerte está de tu lado en tu vida amorosa y tus esperanzas son buenas, lo que te da la fuerza para poner en práctica tus buenos propósitos. Si estás soltero, Acuario, se avecina a un encuentro extraordinario, si no lo has tenido ya. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 15, 20, 24, 37, 42. El rojo fuerte será tu color de la suerte. La relación que mantiene con Virgo se deteriorará mucho en tanto y en cuanto no se pueda llegar a un acuerdo un poco más equitativo. En esta jornada, intente recurrir a su intuición y buscar el momento para hablar y decir todo aquello que tiene guardado. No pierda esta oportunidad y todo saldrá mejor de lo pensado. Sus hobbies e intereses le brindarán mucho placer, tal vez, gracias a la gravitación lunar tenga algún golpe de buena suerte en materia de dinero. No se desanime y tenga mucha fe en su talento personal. Hoy será un estupendo día. Deberá asistir a una reunión de trabajo muy importante. Mantenga la calma, el resultado será altamente gratificante. Estás hoy en riesgo de meter la pata en el trabajo, Acuario. Aunque a diario no eres demasiado expresiva ni reivindicativa en estos temas, cuando te decides a hablar a veces te pasas. Digamos que aguantas mucho y explotas en el momento menos oportuno. Es bueno manifestar lo que piensas pero si lo haces de este modo puedes causar una mala impresión. No te calles tanto y controla como dices las cosas, que nadie se siente ofendido o humillado. En el aspecto sentimental, estás en un momento bastante positivo, Acuario, aunque tu relación podría mejorar notablemente si escuchas bien lo que tiene que decirte tu pareja, las cosas con las que no se siente cómodo. Si vuestra comunicación a diario es buena ya tenéis mucho ganado. Buscad la solución a esos pequeños inconvenientes y todavía irá todo mucho mejor. Pisis. Tus reacciones serán instintivamente constructivas, así que no pierdas el tiempo en vacilaciones inútiles. Necesitas revisar tu dieta y reducir los dulces. Pisis, estás pasando por una fase de intensa reflexión que te permitirá hacer un balance y volver a centrarte. Sientes que no tienes suficiente control sobre tu relación o respecto a la dirección que está tomando tu vida amorosa. No te dejes llevar, hay mucho que puedes aprender de lo inesperado. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 17, 22, 23, 36, 45. El verde fuerte será tu color de la suerte. Los peces más típicos estarán contentos y llenos de proyectos laborales que concretarán exitosamente con el amparo incondicional de mercurio. Es su oportunidad de poner sus propias reglas de juego. No sea medrente. Bajo la hostil luna en Sagitario, pueden en este día estar proclives a cometer excesos de cualquier índole. Téngalo presente en las comidas, las bebidas y cualquier otra cosa que sea para usted motivo de desborde. Cuide su salud muy especialmente en este día ya que podría llevarse algún susto. Gracias a Venus, la sensualidad del signo estará en un momento altísimo. Querrá satisfacerla a toda costa. Salga en busca de situaciones en donde pueda ponerse a prueba. Disfrute y viva la vida. Día propicio para salvar obstáculos, luchadora Pisces. Hoy verás con claridad la solución a cualquier situación conflictiva que pueda ocasionarse a tu alrededor. En el trabajo esto puede hacerte subir muchos puntos. Además, te ayudará a levantar la moral que en estos momentos la tienes a diario bastante baja. Cuando el amor no te funciona, afecta a todo lo demás, incluso a los temas profesionales que siempre sueles disfrutar. No permitas que esto suceda, no te dejes anular de este modo. Piensa que en estas situaciones quien más sufre a diario eres tú. Si estás viviendo momentos de incertidumbre en tu relación de pareja, o pones punto final a la situación, o aparcas esos problemas en la puerta de tu trabajo, Pisces. No lo eches todo por la borda por un amor que no lo merece.